al mundo le llama la atención el relator es una figura conocida en naciones unidas no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el ejecutivo tiene que discutir con el ejecutivo con el ejecutivo de cataluña no de estaba estado también discute con el ejecutivo de castilla la mancha o con el ejecutivo de andalucía que discutir dialogar de los perímetros que digo pero el ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos paradoja número uno para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón decidida por un ejecutivo que no que no no permite funcionar al parlamento si existe el parlamento para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el parlamento sobran los notarios los asesores jurídicos la gente que toma nota porque la generalitat no hace funcionar al parlamento que es la sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo ese es un juego muy delicado en el que el ejecutivo de parte y parte interfiere en la autonomía de los partidos que tienen su representación en el parlamento ahora se ha escalado y se dice no me parece que hoy ayer tiene que ser con todos los partidos nacionales o estatales dice en el otro lenguaje pero bueno si los partidos nacionales tienen un parlamento a su disposición tienen una comisión territorial están todos representados para que necesitan los partidos nacionales salvo que se pretenda degradar institucionalmente lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia el valor del parlamento en cataluña y en el conjunto del estado en madrid por tanto que se lleven las cosas a lo razonable frente a eso lo que hay es crispación descalificación hay un tratamiento grueso de este es felón es traidor es no sé cuánto yo quiero recordar que como nos costó tanto trabajo pactar la transición en la vida en general y en la política en particular todo lo exagerado es ridículo y aquí estamos superando los límites del circo que tienen una contención más o menos divertida y estamos entrando en un aquelarre que españa no se merece nosotros creemos en una españa de ciudadanos no en un enfrentamiento de nacionalismos y redentos no creemos en eso y son los ciudadanos españoles los que van a decidir el futuro del país y hay que respetar las instituciones y fortalecerlas llevando el diálogo y el debate necesario a las instituciones